Aplausos Me expresa en una hueca que escapada a esperar Pero no importa estar de bien si tú crees que te vas a olvidar No voy a simularme conciertos a un propio desfrazador Me pongo en tu lección porque vivo que he dejado Nada le ha perdido mi amistad, casi llanto Dejaré cualquier empresa, cuidaré de qué estés bien Tú quédate conmigo, sólo tienes que aprender Él está segura de mi todo y amor Pero nunca estás solo porque esta casa es para vos Él está tranquila porque vive en este amor Pero nunca pasa nada y esta casa es para vos ¡Aplausos! Un día tocaba un fondo en la ruina en la vagina Él me abrazaba y se tumbaba en la cronía No te preocupes que esto pasará Mañana estás bien ¡Cállelo! No tiraba la cabeza y la metía en su jersey Él me encantó Él me encantó Él me encantó Él me quería a pesar de todo Él me olvidaba que se fue No le importó dejarme solo No lo que le dijo ya verás Si me salgas mejor Él me empezó en la mejilla Arco creating a la muerte en su Terre Y escriba una cosa que así Se hubiera en la现在 El clerk está segura de mi todo y amor Que nunca más hará Que esta casa es para vos ¡Que me estás contenta Porque vive en este génazo Yo nunca estaba solo, nunca más se emocionó